Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes no están de acuerdo con el nombramiento de Janet Napolitano como presidenta del sistema de universidades en California. Argumentan que como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional nunca se enfocó en la educación y además se deportaron millones de personas. Juan Carlos González desde Los Ángeles tiene lo último de esta polémica. Son dos los motivos por los cuales Dream Activist se opone a la designación de Janet Napolitano como presidenta del sistema de universidades de California. El primero es que ella está en la política, ella nunca ha sido una persona que se enfoque en educación. Agrega que como parte de una de las universidades más prestigiosas del mundo necesitan a alguien que tenga un amplio currículum en materia de educación. El segundo tiene que ver con lo que hizo mientras fungía como secretaria de Seguridad Nacional. Como comunidad indocumentada nos da un poco de miedo saber de que ella tiene el poder de hacer polizas en la universidad. Sabemos de que fue la secretaria de Homeland Security y en la posición que tiene han deportado más de 1.7 millones de personas. Incluyendo, dice, quienes calificaban para el Dream Act, lo que repercutió en la separación de familias. Por eso enviaron esta carta a la Junta de Regentes en la que resalta su petición de no permitir a Janet Napolitano, que dirija la Universidad Estatal de California. Agrega a la misiva que los estudiantes merecen un presidente que valore y eduque a todos los alumnos en lugar de alguien que los deporte. Napolitano no se ha expresado públicamente al respecto, pero según Ernesto sí ha comentado que se va a reunir con todos los estudiantes. ¿Y cómo puede decir ella viéndonos a la cara diciendo que va a trabajar con nosotros, que por los últimos años que ha sido secretaria nunca ha trabajado con la comunidad indocumentada o con las organizaciones? Por lo que dicen, no tienen confianza en ella. Dicen que esperan que Janet Napolitano se reúna con alumnos de los 10 planteles que forman parte del sistema universitario de California para conocer de primera mano cuáles son sus puntos de vista, especialmente con respecto a los estudiantes inmigrantes. En la Universidad de California en Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.